Una sensación de que luchamos, que dimos todo lo que teníamos que dar, el equipo propuso, jugó, creo que nos cayó muy mal, sin duda el primer gol, con eso tuvimos que ir a buscar y en eso Palmeiras, que domina muy bien esa faceta, el tratar de aprovechar las contras le vino muy bien. Nos deja con una angustia, pero esto no termina, tenemos el partido de vuelta, tratamos, buscamos, nos generamos las vocaciones y en eso que fuimos y adelantamos nuestras líneas nos encontraron ellos al segundo gol. Pero, como les digo, esto no termina, tenemos el partido de vuelta en Brasil, pero lo más importante ahora es analizar, corregir, recuperar y pensar en el partido el fin de semana, que tenemos que ganar la Antofagasta. Lo importante creo yo que cuando tú te generas, no sé, 4, 5, 6 ocasiones de gol, ante un equipo como Palmeiras, con la situación que se dio del partido también, con un retroceso, más aún cuando ellos se encuentran con un gol arriba a los 4 o 5 minutos, es importante generarte esas ocasiones. Lamentablemente en la última puntada no tuvimos a jugar a fina para poder concretar, pero creo, apelo también a lo que ha hecho este grupo en la misma Copa Libertadores, en un momento en que la clasificación estaba tremendamente complicada, solamente ellos tenían fe en lo que podían hacer y consiguieron clasificar. A eso mismo apelo en este momento. Como dice Agustín, creo que estamos con un sentimiento de dolor por la pérdida, nadie quiere perder, menos en tu estadio con tu gente, pero esto nos ha terminado, tenemos el partido de vuelta, quizá hay un ambiente como de ya estar descalificados, pero creo que los que más fe tenemos en nosotros mismos son el propio grupo, así que masticar la derrota solamente y jugar nuestra opción en el partido de vuelta en Brasil. Y tengo toda la confianza en que podemos sacar un resultado positivo. Ahora lo más importante es recuperar fuerza, recuperar a los jugadores y pensar en el partido el fin de semana con Antofagasta, que tenemos que ganarlo, jugamos en nuestro estadio y tenemos que ganarlo para seguir ahí en la pelea por el campeonato.